Él tuvo que aprender primeros auxilios. Ay, qué alivio. Ay, qué alivio, sí. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, y ahora dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Voy a realizar la fotografía de la película de Joan Constantín. Y aparte, esta noche voy a cenar con él. Ay, hermana, felicidades, qué gusto me da. Adriana, acaban de traerle este paquete. Gracias, Goyo. De nada. ¿Quién es? Es de Joan Constantín. Me late que aparte de trabajo, conseguiste galán. No, ¿cómo crees? Joan Constantín y yo ni siquiera nos conocemos en persona. Mi relación con Joan es solamente laboral. Para que me conozcas un poco antes de conocerme mejor. Joan Constantín. ¿Cómo me veo? ¿Qué opinas, José Ángel? No, pues la verdad es que se ve rete guapa. ¿Sí? Sí. Ay, muchas gracias. Me siento algo insegura porque no acostumbro arreglarme así. Mucho menos me pongo tacones tan altos. Ay, ay, ay. Es que todo es porque quiero causarle una buena impresión a Joan Constantín. Me gustaría que, bueno, aparte de que... Ay. ¿Qué le pasa? Me torcí el tobillo. Ay, ¿me permite? A ver, hágase para acá. Me torcí el tobillo. Un poquito, poquito. Oigan. Eso es. Ven, ven, ven. Yo creo que me lo rompí. A ver. Yo creo que me lo rompí. O sea, que me duele muchísimo. Eh, eh. ¿Puedo? Sí. Ay, ay, pero con cuidado porque sí me duele muchísimo. Me aseguro que está con cuidado. A ver, estire. Au. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Es que le estoy tratando de dar un masajito ahí donde se torció. Para que se le desinflame el tendón. Ay, es que sí me duele horrible. A ver. Ay. 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 ¿Qué pasó? Pues que se me acomodó. ¿Le descansó? Sí, ¿quién te enseñó? Mi padre era antropólogo. Ajá. Y mientras andaban allí en las escapaciones, pues, de pronto había accidentes y... Ay, ay. Él tuvo que aprender primeros auxilios. Ay, qué alivio. Ay, qué alivio, sí. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Ay, qué alivio. Oye. Ahora sí ya no vas a seguir siendo mi guardaespandas porque ya regresó Victoria. Oye. Pero espero que me sigas cuidando de todos los peligros. Y de las torceduras de pie que también son muy peligrosas. A ver. A ver. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, ay, sí puedo. Despacito. Qué bien. A ver. Te compusiste. Ay, está perfecto ya. Ay, pero qué bonita te ves. No, no, no. Bueno, el cine hasta se va a quedar loco cuando te vea. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, estás hermosa. Ay, mi Lili. Ay. Bueno, mija, yo creo que las hermanitas tienen muchas cosas de qué hablar. Vámonos. Muchísima suerte. Ay, gracias, gracias, gracias. Hermosa, hermosa, preciosa. Gracias. Con permiso. Con permiso. Veo que se fortaleció mucho tu relación con Liliana. Ah, sí. Bastante. Le he tomado mucho cariño. Hay tantas coincidencias entre ella y Lucía. La misma edad. Nación en el mismo lugar. Hay momentos en los que siento que, como si en vez de estar con ella, estuviera con mi hija. Es una pena que en estos meses no se haya adelantado nada con lo de las investigaciones, ¿va? He cambiado dos veces de agencia de detectives. Y aún así sigo sin novedades. Es mi teléfono. ¿Me lo pasas? Gracias. Bueno. Adriana. Abra Joan. Me ha salido un inconveniente y no voy a poder verte esta noche. Sí. Sí, entiendo. No te preocupes. Sí. Sí, claro. Dejamos la cena para otra oportunidad. Me las tengo que apañar con los patrocinadores americanos. Ellos regresan a su país en un par de días y tenemos que arreglar todos los detalles de la peli. En cuanto resuelva todo esto, salimos a comer, ¿vale? Sí, de acuerdo. Espero tu llamada. Me había hecho tantas ilusiones de salir con él. Carriaga. Señora. Qué buenos amigos se hicieron usted y mi hermana. Nos llevamos muy bien. Uy, mi hija ni se diga. Casi se lleva de a cuartos con ella. Es que mi solecito le ha agarrado mucho cariño a su hermana últimamente. Oiga, por cierto, la señorita Adriana anda muy entusiasmada que dice que con un director de cine, ¿usted lo conoce? No. Pero Adriana me ha dicho que es un hombre muy talentoso. Pues parece ser porque hasta le mandó un chorro de películas. Un tal Joan Constant... Juan... Joan Constantín. Ah. Sí. Me invitó a verlas con ella. Pero, la verdad, yo no creo que me vayan a gustar. ¿Por qué? Papá. ¿Papá? ¿Y si le vamos a comer unos taquitos? Ay. Perdón, señora. No la vi. ¿Pueden creer que me cancelaron la cena en el último momento? Ay, no. ¿Ya no hay cena? José Ángel, ¿de qué te ríes? Es que ya viste. Señorita, perdóneme, pero es que usted se tardó tanto ahí arriba en perifollándose. Y miren nada más, me la dejaron plantada como novia de pueblo. Vestida y alborotada. Ay, papá. ¿Por qué no nos acompañas? Me estaba diciendo a mi papá que por qué no íbamos a cenar, aunque sea unos taquitos. Pues sí, me uno al plan. Claro, señorita. ¿Vosotros? ¿De verdad? Ay, qué bueno. Señora, a usted le molesta si salimos juntos.